Estamos todos entre desconcertados, tristes, apenados, porque otra vez más un equipo haciendo, quedando solo una de la puerta, pero con mucha categoría y con mucho talento pues se llevó a un resultado que lo teníamos en la mano probablemente más allá del acierto y del contrario también nosotros seguramente podíamos ver interpretado su último minuto un poquito mejor pero cuando estás con la sensación de que el contrario solo con una de las que le tiran puertas te puede hacer daño, es complicado jugar así, el chaval otra vez se pone igual, no se le puede reflejar nada creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos jugado bien el fútbol, creo que hemos hecho más que el contrario yo con mucho respeto y respetado al contrario cuando acababa el partido a mi colega de 9 le he dicho que si me podría dar la fórmula porque es una fórmula mágica y es una fórmula que cuesta trabajo incluso entender pero los contrarios nos están encontrando sin tener que hacer demasiado nos encuentran, más tarde o más temprano nos encuentran el rol y con eso tenemos que lidiar son cualquier riguro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, pero si algo tenemos que no vamos a dejar de pelear en ningún momento vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y entenderemos que lo que pasa es parte de la competición, por muy extraño que sea, por muy difícil de entender que sea pero es lo que no está ocurriendo y tenemos que lidiar con ello Mister, perdón, si me permite, me da mucha curiosidad que le dijo al colega que le pasara la fórmula Sí, la fórmula me refiero, no me refiero, con todo el respeto me refiero a que bueno en el partido de copa con un tiro a gol se llevaron el encuentro y hoy con prácticamente un tiro a gol también se han llevado, nosotros no somos capaces de hacer eso nosotros necesitamos generar mucho más, tirar mucho más a puerta para poder hacer gol es decir, creo que los equipos a los que nos enfrentamos tienen mucho talento tienen grandes jugadores con grandes disparos y a poco que sacan uno, pues son capaces de decir que es una virtud no estoy haciendo el que siento con un efecto Juanco, buenas noches a Mania García de Grupo Asir preguntarte específicamente por la jugada del gol consideras que les faltó por ahí un poquito de intensidad a tus jugadores en la marcación y cometiste tú algún error en este partido Yo siempre cometo errores, a responsabilidad solo me he hecho Bueno, buenas noches, Eduardo Morelos de Transmedia Televisión en la CETA Noticias de Morelia Profe, le está cobrando factura el primer semestre de México le pregunto por el tema de que se juegan dos torneos muy pequeños en seis meses y su proyecto quizá es a largo plazo y quizá a corto plazo Aquí estoy ¿Cómo están los muchachos? Porque también el técnico de Monarcas decía que fueron superiores los 89 minutos y solo un minuto más, bueno, Monarcas logra robarles los tres puntos ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo decirles que esto continúa, que no bajen la cara, que tiene que salir adelante a pesar de que se acortan las posibilidades de calificación? Nosotros tenemos algo bueno y es que nos levantamos rápido de los golpes que nos da la competición y nos está dando muchos, inexplicables, sin sentido, sin razón pero no podemos hacer otra cosa el comentario del técnico de Morelia porque creo que ha relatado muy bien lo que es la realidad del partido y lo que es la realidad de este momento de Grupo Azul pero los chavales, por lo menos, están desfrazados ahora llega el momento de, bueno, de animarlo de saber que el jueves tenemos otro partido y que el domingo tenemos otro y solo podemos levantarnos y seguir adelante y competir es difícil darle una explicación de lo que nos está ocurriendo es complicado se hará una explicación clara para que se entienda un poco entonces es normal que a veces estén tristas que estén decaídos que estén incluso demoralizados pero bueno, tenemos cuatro días para preparar el partido de Toluca y vamos a intentar ir allí a por los tres puntos y a dejar otra vez otra buena imagen y si la competición nos quiere seguir pegando igual que allí estamos nosotros para recibir las tortas no tenemos ningún problema en eso Señor, buenas noches Fernando Jesús Torres de TDN ¿A ustedes trajeron un estilo de fútbol agresivo, agradable a la tribuna efectivo hacia el frente, en fin? pero decía Maquia, ve lo que el fin justifica a los medios en este caso Cruz Azul ya no está para florituras sino para conseguir puntos ¿ha pensado en cambiar ese estilo en pro de conseguir botines como si lo han conseguido sus rivales? ¿se con un poco se llevan o el botín completo o algunos puntos que le arrebatan a ustedes? es que si tienen la fórmula yo lo he dicho muchas veces tú tenés la fórmula para ganar partidas yo te dejo que sea entrenador de club azul yo te dejo mi sitio, yo me pongo ahí dando el tuyo tú entrenas, tú crees que tiene la fórmula si tú crees que cambiando nuestra forma de jugar vamos a ganar tendrán que traer un traor de otra manera de otro distinto, otro que vea el fútbol hoy creo, vuelvo a repetir hoy hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para ganar si no es una cuestión de cómo se juega o cómo no se juega o si se juega más adelante o si se juega más atrás es decir, el otro día nos marcaron de falta hoy ha sido de borde el área el equipo no da concesiones en defensa se le hacen muy pocas ocasiones el equipo sigue creando, sigue teniendo posiciones sigue haciendo buenos partidos pero no somos capaces de ganar esa sí es la realidad yo sigo confiando en la manera de hacer las cosas ellos también porque sabemos que da resultados pero lo que tenemos que hacer es enfocarlo todo para ganar partidos que es nuestro único punto negro pero digamos, el hecho de que no estamos sabiendo o no estoy sabiendo gestionar todo lo que hace el equipo en la gancha para ganar es realmente lo importante Profesor, buenas noches Francisco Hernández de Grupo Radio Centro en España, México, Italia los estrategas como usted viven de resultados ¿hay ya preocupación? ¿hay temor de que pueda venir la directiva y darle las gracias? ¿hay alguna preocupación de su parte por qué su puesto esté en juego al no haber resultados? Profesor, buenas noches hermanos de Récord preguntarle por qué digo, evidentemente alguna razón habrá tenido por qué sacar a su único referente como Jorge Benítez que era el delantero estaba haciendo creando mucho peligro en el área rival faltando 30 minutos para que acabara el partido y tal vez no sé tal vez pudo haber hecho la diferencia tenerlo o no tenerlo ¿tú por qué crees que lo hagan? no sé ¿qué te suena a ti? ¿a ti qué te suena? a barrar el resultado ¿no se te suena? sí y si te digo que Jorge tiene una molestia te tiene que callar la boca ay amigo es que son muy listos eso es demasiado listo eso se llama España listillos de ese lado por suel Carlos Córdoba yo cambio a mi delantero cambio a mi delantero no, me dice por según yo perdón lo que tiene que hacer es es muy importante que un periodista esté bien informado es muy importante tú me preguntas ¿por qué ha cambiado Jorge? y antes de dar tu opinión yo te digo por qué lo cambio y entonces ya no metes la pata es así de sencillo no, no, no perdona él ha preguntado y tú has contestado es que no sé esto cómo funciona creo que es rara creo que él pregunta yo respondo tú le comienzas tu opinión yo le acepto es decir Jorge viene al descanso viene con una molestia se pega una paliza de pelear arriba tremenda solo tenemos un delantero porque Gauterucho sigue nacionado entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta entonces ¿qué es lo que hacemos? intentamos mirar por él yo ya veo que está muy cansado ya veo que uno empieza a llegar a la presión tengo miedo de que se lesione de mayor gravedad y nos quedemos sin ningún delantero por eso meto a Chaco arriba metemos a Mena y damos refresco en banda con Richa esa es la idea un poco luego si tú crees o luego los acercimientos de después no quieren decir que los cambios estén mal o bien hechos si yo te expongo y te justifico el por qué cambia a Jorge yo si Jorge no tiene ningún problema no lo cambio claro que no lo cambio pero si a Jorge lo dejo en el campo y con esa molestia que tiene le da un tirón y lo perdemos ¿quién juega delantero el procedimiento de Turca? yo me pongo delantero yo entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta entonces no amarrar yo si hubiera amarrado el resultado saco a Juan Carlos de quinto defensa o meto a otro mediocampista más todos los cambios que hemos hecho Víctor y Richard han sido para darnos frescura arriba para darnos posición para seguir pudiendo buscar portería contraria y para intentar de hacer valer prioridad que teníamos que no es nada malo es decir que si algún día tengo que hacer un cambio para recorrer un resultado lo haría no tengo ningún problema yo agradecería que estas cosas que son tan puntuales que antes de sacar conclusiones que me gustan yo las contesto de verdad que yo encantado mira es la primera creo que es la primera pregunta de fútbol que me hacéis de fútbol yo estoy encantado si veo que me gusta hablar de fútbol ¿verdad? señor de este lado Carlos Cordobal de MBS Televisión y Televisa Radio ¿le ha sorprendido ya sin un análisis en la campaña lo mal que le ha tratado el fútbol micano no en resultados? sí además intentamos buscar respuestas pero es difícil encontrar respuestas a situaciones vuelvo a repetir tan tan complicadas tan difíciles de ver habitualmente porque las puedes ver aisladamente pero tan repetitivamente es complicado sacar una es decir muchas veces dicen bueno yo estoy encajando goles porque cada vez cada partido me hacen 6-7 ocasiones es normal oye no hago goles porque es que solo creo una ocasión en un partido pero bueno tú empiezas vuelvo a repetir ya lo hemos hecho muchas veces si analizas números y ves números es difícil encontrar una explicación lógica y con argumentos de fútbol igualmente que seguramente cometemos errores y esos errores lo aprovechan el contrario pero el contrario tiene con nosotros un índice tan alto de efectividad que claro evitar que un equipo te tire una vez a puerta es que estamos hablando ya de algo prácticamente casi casi imposible bueno pues es que los equipos serán que tienen más calidad que tienen jugadores espectaculares que cada vez que bueno que nosotros damos cualquier tipo de concesión pues nos pueden dar cuenta pero igualmente es algo que nos preocupa de encontrar una explicación y sobre todo de hacérselo entender a los jugadores que son los que tenemos que animar y son los que tenemos que levantar para el próximo partido la última pregunta cree que tal vez la situación pase por el tema mental Cristian Jiménez decía hace algunas jornadas que les besaba lo mental por crear tantas jugadas y no poder anotar ¿cree que estos nuevos resultados pasen? a ver todo todo pero hoy no creo que haya sido un tema mental hoy ha sido un tema bueno tenemos el partido lo tenemos con uno más posiblemente pudiéramos haber interpretado donde llevar el balón y hacer valer su superioridad la verdad que alguna vez el contrario te puede perder y el contrario ya lo tiene te puede quitar el balón y el contrario ya lo tiene todo perdido y no le importa y se ha rido con todo es decir saber defender un poquito mejor esas situaciones no haber dado a lo mejor un tiro tan claro al borde del área aunque sigue siendo un tiro complicado todo puede pero no creo que sea solo es más no creo que que sea estrictamente mental lo que pasa es que bueno normalmente partido tras partido cuando te das que tienes la sensación cuando te metes en el vestuario y tienes la sensación de que has hecho todo tu trabajo de que incluso has sido superior al contrario y ves que no y que no y que no eso simplemente también también cuenta y también asemella eso duele nos duele a todos por dentro pero lo único que nos queda es nuestro orgullo nuestro honor y nuestro escudo y por eso vamos a pelear a muerte todos los partidos aunque nos siga pasando de aquí al final de temporada lo que nos está pasando es decir es algo que tenemos que mejorar lo que tenemos que intentar que no pase pero muchas veces vuelvo a repetir cuando no encuentre explicaciones lógicas a las situaciones que se dan en el campo también es difícil encontrar esa solución muchas gracias no lo he visto pero agradezco muchísimo el apoyo de la afición yo sé que ellos también dan una explicación de lo que nos está pasando es complicado y es difícil me gustaría tener una explicación que les satisfaciera pero entiendo que no la tengo y que no la tengo no se la voy a dar lo que sí quiero que entiendan es que este equipo pelea que este equipo lucha que este equipo juega que este equipo no le pierde nunca la cara se levanta de los golpes que nos dan gracias a su apoyo y bueno y yo lo que quiero es que estén con el equipo si ellos me apoyan a mi DM pues es algo que reconforta entre tantos tiros tantas hostias tantos golpes de vez en cuando que tu afición saque la cara por ti y te eche una mano yo se lo agradezco de aquí en nombre mío y en nombre de mi familia les damos las gracias por su apoyo y ojalá ojalá el tiempo nos dé la posibilidad de ofrecerle algo a esta afición porque creo que ellos sí se lo merecen pero lo que me preguntas y así acabo pues agradecerle muchísimo su apoyo agradecerle muchísimo su cariño desde que he llegado aquí eso siempre lo he tenido y espero que desde que me tenga que ir no se pierda que siga siga trabajando go go y ¡Gracias!